En la entrega pasada, les comentaba acerca de dos negocios que tiene en puerta el gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les hablaba yo anteriormente de que este año pondrán en marcha pues algunas gasolinerías del bienestar que serán operadas por el sindicato mexicano de electricistas. Algunas de ellas ya van a empezar a operar tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en donde por cierto habrá elecciones este año al igual que Coahuila. Algunas de estas estaciones del bienestar, estas gasolineras del bienestar, pues van a contar aparte del servicio de suministro de gasolina, diésel y gas, también tendrán algunos otros servicios que estarán de alguna manera atendiendo los trabajadores del sindicato nacional de electricistas. Y bueno, sobre este tema vamos con el segundo negocio que también ya lo tiene en puerta el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con la compra de mexicana de aviación, la cual en una primera cotización se hablaba de un costo de 735 millones de pesos que sería lo que le costaría al presidente adquirir esta aerolínea que desde más de 11 años pues se fue a la quiebra y que en un principio estaba valuada en 160 millones de dólares. Pues bueno, Andrés Manuel quiere comprar el nombre y el emblema de mexicana de aviación para su aerolínea para que sea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, concretamente el ejército mexicano, pero le saldrá caro. A ver si este remedio que quiere poner con la compra y el rescate de esta aerolínea de mexicana de aviación, no sale más caro el caldo que las albóndigas. El plan que tiene la cuarta transformación de crear una aerolínea operada por Sedena, puede haber encontrado un problemita lejos de una solución, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente quiere comprar el nombre y el emblema de mexicana de aviación, pero le saldrá, le saldrá muy caro. Bueno, en un principio se había hecho una valoración, una cotización de la compra de esta aerolínea que se pretende entregar para superación a la Secretaría de la Defensa, se hizo una valoración de 735 millones de pesos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un principio se dio a conocer que si el gobierno federal decide comprar la marca mexicana para usarla en la aerolínea militar, tendría que pagar 735 millones de pesos. Pues agárrense, porque ya sabemos cuánto le costará la aerolínea militar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comprar mexicana de aviación. Si el gobierno decide comprarla, la marca mexicana para usarla en su nueva aerolínea, tendrá que desembolsar 735 millones de pesos. Pero, de acuerdo con información del Instituto de Administración y Evalúos de Bienes Nacionales, se contempla un valor de 407 millones de pesos para la marca que conforma la empresa mexicana de aviación. Asimismo, se pagarán 210 millones de pesos para el centro de adiestramiento técnico y 118 millones de pesos en un par de edificios y oficinas que la empresa tiene como propiedad. Las cosas no son tan fáciles como se creen, la verdad, pues la adquisición se ha demorado debido a que la marca presenta problemas legales que no se han resuelto y que impedirán la venta, entre otros, de los tres inmuebles y un simulador de vuelo de mexicana de aviación. Con este nuevo avalúo, se prevé que los representantes de los trabajadores puedan decidir si están de acuerdo con la venta de esta aerolínea mexicana de aviación. Sin embargo, el monto no alcanzaría para pagar el adeudo completo que tiene esta empresa que supera los mil millones de pesos. Así las cosas con esta primera valoración que se hizo de esta aerolínea mexicana de aviación. Y bueno, en un segundo avalúo que se hizo, Andrés Manuel quiere... Se hizo, y el costo de esta aerolínea se tiene tasado en 75 millones de dólares. Eso si quiere Andrés Manuel López Obrador comprar el nombre y el emblema de esta aerolínea. El plan que tiene la 4T es de crear una aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa y vaya que se está metiendo en un gran problema. Pues de entrada, la compañía quebró hace más de 11 años y a la fecha a una deuda más de 9 mil millones de pesos. Pero la compra es posible, pues los representantes de los trabajadores jubilados de la aerolínea ya dieron el visto bueno. Sin embargo, el precio es el mayor obstáculo que se tiene para realizar esta compra-venta o rescate de la aerolínea. De acuerdo con Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados Trabajadores y Trabajadores de Mexicana de Aviación, su última evaluación fue de más de 75 millones de dólares. La marca se pondrá a la venta, la compra el gobierno y una vez comprada la marca y liquidación del precio, queda libre de gravámenes. Aunque la verdad es que la marca mexicana de aviación ha sufrido una depreciación a lo largo de estos 11 años, pues en el 2015 que se creó tenía un valor de 135 millones de dólares. Es decir, que desde el 2015 al 2017, el precio de esta empresa, de esta aerolínea, se devoló en casi 60 millones de pesos. Pues en vez de comprar una solución, el gobierno podría adquirir un grave problema. ¿Por qué? Porque se pretende, con esta aerolínea, tener una empresa de bajo costo y así incrementar los viajes en esta aerolínea. Pero, pues a ver, si no uno sale con lo mismo de esta refinería de Dos Bocas, que fue inaugurada por el presidente de la República y que hasta el momento no refina ni un solo barril de crudo. Y bueno, en vez de comprar una solución, podría salir más caldo, podría salir más caro el caldo que las albóndigas si el presidente decide comprar esta aerolínea que será operada por el ejército y que se tiene contemplado que entre en operación a finales de este año, al igual que el tren Maya. Vamos a ver si no sale más caro el caldo que las albóndigas con la compra de esta empresa mexicana de aviación que el presidente de antemano ya dijo que le va a entrar al rescate. Así las cosas con estos dos negocios que tiene en puerta el gobierno de la cuarta transformación. Usted decide si utilizará esta aerolínea de mexicana que de alguna manera se prevé que será de bajo costo. Ahí las cosas, así las cosas como se tienen previstas en el gobierno de la cuarta transformación.